el siguiente programa es clasificación y informativo y o opinión ZTV Zapotillo y canal 10 TVZ televisión por cable presentan su noticiero Z Noticias Z Noticias te informa los hechos como realmente sucedieron durante el día enlaces en directo investigaciones especiales entrevistas lo último en el acontecer político y económico y toda la actualidad en temas de interés cantonal provincial nacional e internacional bienvenidos y y y y y y y y Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la jornada de este día viernes. Estamos finalizando esta semana, señoras y señores, fecha 5 de julio del año 2024. Gracias por ser parte con nosotros. Y les vamos a contar, señoras y señores, que la noche de ayer se hizo ya la coronación de la reina. Hoy se cumplió ya el segundo día de la feria, tal como estaba previsto. Expositores en el tema productivo, agrícola, estuvieron presentes y nos pudimos encontrar con muchos amigos en esta gran jornada donde cumplimos hoy en la mañana. Estuvimos recorriendo también algunos sectores, conociendo sobre nuevos inventos también en el tema agrícola, que les voy a contar más adelante. Y hay también semillas, variedades, que el tema investigativo avanza en el tema de semillas de arroz, por ejemplo. Mañana les voy a contar en Desafíos del Productor el trabajo que viene haciendo también técnicos del INEAP aquí en Zapotillo. Les voy a contar mañana en Desafíos del Productor. Tenemos un invitado especial para compartir mañana con ustedes. Estamos en vivo saludando también a quienes se unen a través de TVZ Zapotillo en Canal 10 por TV Cable. Buenas noches para quienes nos ven a esta hora del tiempo. Tenemos una temperatura fresca acá en Zapotillo, así es que la gente que nos está visitando en nuestro cantón se sentirán plácidos con esta temperatura que tenemos a esta hora. 27 grados centígrados nublado en la noche. Es lo que les podemos contar sobre la temperatura de Zapotillo en esta jornada informativa, señoras y señores, a través de ZTV Zapotillo. Vamos a contarles más titulares. Hoy se dio el segundo día de la feria en Zapotillo con el discurso del primer personero municipal, quien fue el encargado de aperturar este día, segundo día de feria acá en Zapotillo. Ayer fue el reinado. También se vivió momentos espectaculares, según lo dijo la autoridad. Estamos en vivo 19 y 5 en la noche. Nuevos inventos en el tema agrícola. El ingeniero Freddy Coronel lo expone más adelante. Lo vamos a desarrollar aquí en Z Noticias en esta jornada informativa que corresponde a este fin de semana. Muy bien, estamos en vivo en la jornada de este día. Vamos a continuar. Hay preguntas que me han hecho llegar, señoras y señores, en referencia a la condonación de deudas que anunció el primer mandatario. Lo que tengo entendido es que los créditos que serán perdonados, que son de 5 mil dólares y que están en juicio. Hay mucha gente que ya ha renegociado, ha hecho arreglos con el banco. Y bueno, esos créditos no entrarían en el decreto que emitió el presidente de la República. Entonces, en ese sentido creo que tiene que ser 5 mil dólares el crédito y tiene que estar en juicio, tal como lo indicó el señor Daniel Novoa, presidente de la República del Ecuador. Son las 7 de la noche y con 7 minutos estamos en vivo. Vamos a conocer también qué ocurre en el resto del país. Señoras y señores, en esta jornada informativa son las 7 de la noche y 7 minutos. Les contamos también acerca de lo que ocurre en el país. Atención, cerca de 49 mil transportistas registrados para la compensación de gasolinas. Seguimos con noticias en vivo en esta jornada informativa. Los titulares que hacen noticia a través de ZTV Zapotillo. Fiscalía pedirá que se llame a juicio a William Terán y a 11 personas más. John Biden, el presidente de Estados Unidos, dice, me quedo en la carrera y ganaré de nuevo. Estamos en vivo, señoras y señores, en este espacio de noticias. Hoy, 5 de julio del año 2024. Vicente Tallano, no podemos seguir distraídos por cortinas de humo políticas. Inicia el análisis de un proyecto de ley para prohibir el arbitraje internacional. El Ecuador irá a las Olimpiadas con el apoyo del gobierno, dijo el presidente Novoa. En los deportes, Ecuador fue eliminado, lamentablemente, el día de ayer, donde Argentina quedó entonces calificado o entró para continuar entonces, señoras y señores, en esta contienda que se le viene. Hubieron momentos tensos. El Ecuador trabajó duro por conseguir el puntaje para poder entrar entonces, señoras y señores, a las finales, pero no fue así. Quedamos eliminados. Ecuador se vino a seguir trabajando y a ver qué se puede conseguir más adelante. 19.9 minutos en todo el país. Estamos en vivo en esta jornada informativa. Saludando a cada uno de ustedes. Hoy es miércoles, estamos finalizando esta semana, que corresponde al 5 de julio del año 2024. Esto y más entonces, señoras y señores, son los titulares que hacen noticias esta noche. Buenas noches y bienvenidos a quienes nos ven a través de TV Cable Zapotillo en Z Noticias. Vamos al desarrollo de la información. En esta maravillosa noche, una temperatura, les decía, de 27 grados centígrados. Muy agradable el clima de Zapotillo, sobre todo para quienes nos visitan de otros sectores. Está agradable el clima. El día de hoy se vivió la feria, la décimo sexta feria agropecuaria en Zapotillo. Ahí tenemos imágenes cómo se inició, señoras y señores, esta jornada, que asistieron muchos productores, muchos agricultores y precisamente se dieron cita para poder exponer sus productos de partir de productos que vinieron también de otros sectores. Entonces, fue el escenario perfecto para poder conocer entonces de parte de quienes asistieron a esta feria importante que, sin duda, mueve la economía en nuestro cantón Zapotillo. Esta feria que muchas personas le estaban preguntando, que era en el mes de junio, pero se hicieron cambios ahí y ahora justamente coincide con la fiesta de Bolas Pamba, pero que en todo caso se da cumplimiento hasta el 7 de julio está previsto esta feria que se continúa. De esta manera se vivió entonces este segundo día de feria acá en Zapotillo, en la quebrada Querecotillo. Estuvieron presentes productores de diferentes productores de diversos lugares, zapotillanos también que recorren diversas ferias en la provincia de Loja. Esto, señoras y señores, lo que les podemos contar entonces es referente a lo que fue esta feria importante en su segundo día. Son ya las 7 de la noche con 13 minutos en todo el país. Les contamos a continuación cuál fue el sentir del alcalde del cantón, el ingeniero Burme Moncayo, quien se dirigía de esta manera a los presentes. ¡Muchísimas felices de nuestro cantón,leyeбиore, cooks, clipes y recruiting! De nuestro cantón Zacotillo y de la décimo séxta feria que la supreme Sheik Guargy Estimada gerente de Nueval y Ecuador, compañero concejal Mín Gaby Marlines, estimado amigo Roberto Mourneau, con este salada, buen amigo Guargy Mariko Ademite nos está acompañando. Hoy, este día, estamos celebrando la décimo sexta feria agropecuaria Sabotillo, dos mil tres mil cuatro. Y la hemos realizado con único propósito, que hacer conocer los productos que se dan en nuestra zona. Ahora, quiero felicitar a los agricultores y emprendedores que están aquí presentes exhibiendo sus productos. Esta feria y nuestro propósito es que la misma sea una de las mejores ferias de la provincia de Loja. Porque nuestro cantón Sabotillo es uno de los cantones más productores, más ricos en diversas producciones que se dan aquí. Quiero dar inaugurada esta décimo sexta feria agropecuaria Sabotillo dos mil veinticuatro. De esta forma, entonces, se dio inicio este segundo día de la feria. Ayer fue el primer día con la coronación de la reina de la feria dos mil veinticuatro. Estamos en vivo, 19 horas y seis minutos, en todo el territorio ecuatoriano. Estuvimos en un recorrido por todos los stands de la feria, que se ubicó en la quebrada de Zapotillo, así debería llamarse. Pudimos conversar y observar un invento, un proyecto muy novedoso, el cual se lo aplica ya en otros países de Asia. Y han tenido muy buenos resultados, según lo mencionaba su promotor aquí en Zapotillo, como lo es el ingeniero Freddy Coronel, quien estuvo también presente y se pudo conversar con él. Y nos contaba de esta experiencia que se lo quiere implantar, o más bien se lo quiere promocionar, sería, ¿no? Promocionar para que el agricultor vaya conociendo de tecnologías que ayudan a mejorar el desarrollo productivo en nuestro cantón Zapotillo. Esto era lo que nos contaba el ingeniero Freddy Coronel, quien tiene también cultivos que ya los está desarrollando en su finca. Y nos decía que es muy novedoso y muy, muy rentable. Eso era lo que nos decía entonces a continuación en este video. Se lo dejo para que puedan ustedes también sacar su propio análisis. Y apenas ya está la cebolla ahí. Entonces, ¿cómo será cuando llegue a, cuando tenga los tres meses? O sea, va a ser en tamaño gigante. Entonces, eso se hace, se da por el vertigriego. O sea, en el sistema de riego tecnificado yo le he agregado un sistema de vertigriego que se hace la mezcla ahí y no va como botan la uria que la tiran así. Va en agua. Entonces, primero que se ahorra mano de obra, segundo, se baja el costo de producción. Y realmente eso es una cosa novedosa. Tenemos el otro sistema que es el sistema hidropónico. ¿Vamos a avanzar? Sí. Ingeniero, usted nos hablaba de una, de una, este, un experimento novedoso acá en, 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 en San Juanquillo, que es el sistema hidropónico. Vamos a ver si nos puede detallar un poquito. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo, cómo se lo aplica acá en nuestro, en nuestro tapón? ¿Y cómo lo está manejando usted? Sí, verá, el sistema de riego tecnificado, el otro apuntamiento es este vertigriego con sistema hidropónico. Entonces, ahí están las plantas. ¿Qué parte se pone aquí al lado, el gabiero? Claro, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Entonces, este de aquí es semillero, semillero que se lo hace con sistema hidropónico. Entonces, en la forma como se lo produce, sí. Entonces, puede ser la cebolla, al final le sacas y le dejas una sola y queda la cebolla. Entonces, eso es algo novedoso, que nosotros lo lanzamos aquí en Zapotillo. Yo voy a distribuir este equipo. Lo voy a vender con plantas y todo para que la gente tenga su cebolla en su casa todo el tiempo. ¿Qué tipo de producto lo más podría ubicarle aquí en este nuevo proceso, proyecto, forma de cultivo del hidrofónico? Bueno, ahí puede entrar todo tipo de plantas. Puede entrar zapallo, sandía. La única diferencia es que si tú pones zapallo, le haces un techo para que suba arriba. Pones sandía hacia el techo, hacia el melón, le pones el techo y se va arriba. Las otras plantas que son pequeñas van así, tal como están. Ahí puede ir tomate, puede ir pimiento, puede ir rábano, bueno, ajo. ¿Cómo es el funcionamiento de este equipo? Venga, a ver, esto al interno tiene un tanque de agua. Ahí está la bomba instalada adentro, la vamos a sacar. No, ya está conectada. Una bomba de agua. Que conecta ahí y comienza a regar con lluvia, con lluvia interna. Entonces, esa lluvia permite que la planta tenga todo el tiempo el agua. Entonces, tú coges con el temporizador que está aquí. Dices, la voy a regar ocho horas, le pones aquí ocho horas. Y la puedes dejar, te puedes ir a dormir y tranquilamente le dejas abierto ahí. Automático. Automáticamente. Si te quieres, le pones las doce horas, te riega las doce horas. Las veinticuatro horas, te riega. Entonces, eso permite que tú no estés ahí metido, sino puede estar en tu casa. Y este temporizador se lo puede manejar desde el celular. Entonces, desde el celular, con un programa propio para esto, lo puedes manejar desde la casa. Igual como si yo... O sea, usted está en cualquier patio de la casa, puede dedicarse tranquilamente a producir su propio cebollo, su propio ojo. Claro, todo. El culantro también. Este, esto de aquí se necesita un metro cuadrado. Y las torres están hacia arriba. Si es que se le puede ir aumentando hasta tres pisos, ¿sí? Entonces, esa es la agricultura vertical. Bien, este entonces es un sistema muy novedoso. En términos prácticos, esto se llama hidroponía. A lo referente a la agricultura sin suelo sería esto. No utiliza de suelo. Es un método para cultivar plantas utilizando disilusiones minerales. Esta técnica se basa en principios científicos. Ya se lo está haciendo en México. Esto se ha convertido en una manera sencilla de obtener alimentos. Es decir, usted lo puede crear en su propia casa. Como lo decía el ingeniero, en un espacio de un metro. Usted aplica su sistema y lo puede seguir creciendo hacia arriba, ¿no? Bueno, qué importante esta tecnología que llama mucho la atención. Para nosotros es nuevo. Para muchos agricultores también que me están viendo este rato, este es un sistema nuevo donde le permite cultivar entonces plantas utilizando disilusiones minerales. Esto, entonces, sería la hidroponía en la agricultura sin suelo. Ya son las 7 de la noche con 23 minutos. 7 de la noche y 23 minutos. Estamos en vivo, señoras y señores, a través de Z Noticias. Sé que todos los productores, los agricultores que llegaron con sus novedades a la feria, todos se expusieron muy bien y nosotros de ahí pudimos captar algunas imágenes las cuales sabíamos que cada día se va innovando para conocer. Entonces, esto es de que cada día se va innovando. En este caso de la agricultura, algo novedoso para todos, ¿no? 7 de la noche, 24 minutos en todo el país. Conversamos también, o lo expuso más bien ahí en su stand, el ingeniero Brian Coronel. Estuvo presente también en esta feria para dar a conocer los avances que tiene en el tema de la tecnología, en lo que es el internet. Creo que la mayoría conocemos que atiende dos cantones, Zapotillo y Pindal. Y esto fue también lo que comentó frente a los servicios que ofrece, las promociones que tiene actualmente. Y recordemos que también él está trabajando con nosotros. Nos brinda el servicio, que es un servicio muy bueno. Podemos decir que es bueno. Cada día trata de mejorar con sus equipos. Recientemente nos cambió ya un equipo y esto es parte de la nueva tecnología que la está aplicando también en los diversos hogares, tanto en Zapotillo como en Pindal. Estamos en Pindal, Zapotillo y en todas las zonas rurales de Zapotillo. Actualmente contamos en todos con fibra óptica. Estamos cada vez avanzando y dando mejor tecnología al cantón para que pueda tener acceso a universidades, a estudios, a comunicación de los seres queridos. Entonces, estamos terminando la mejor tecnología. Ahora con un nuevo relojado, planes básicos desde 100 megas, 200, 300, 500, y en todas las zonas rurales de Zapotillo. Estamos trabajando. Claro. Estamos trabajando en todos los puntos. Ah, claro. Y en los municipios que tenemos. Y en Pindal, estamos grabando con el municipio de Zapotillo, trabajando, estamos poniendo unos puntos de Wix, Luchona Laguna y Llaratis. Ya pusimos en Manavejó, como nos tenemos en parte de la carada, de la carada de los públicos, y también la información que lo hicimos, y lo que es el mercado. Entonces, vamos a tener varias zonas wifi, totalmente gratuitas, en contacto con el Carlos de Zapotillo. Gracias. Muchas gracias a Project Coronel, que ofrece el servicio de Internet Banda Archa, Internet con fibra óptica, y el canal de Zapotillo. ¡Vamos! Información importante, amigos televidentes, en esta jornada informativa, juez constitucional le da la razón al CERCOP, en el caso alimentación escolar. Ampliamos esta noticia, señoras y señores, a través de ZTV Zapotillo, y TVZ Canal 10, que también nos permite llegar a las pantallas de cada uno de ustedes en Zapotillo, por circuito cerrado. En mayo pasado, funcionarios de la factoría empresa de alimentos, que tenía contratos con el Estado de alimentación, presentó una acción de protección en contra del CERCOP, y el Ministerio de Educación, por una presunta vinculación de derecho. La demanda fue firmada por el gerente de la empresa. La factoría entregaba la alimentación a varios centros de detención para la ración de los privados de la libertad y el desayuno escolar en varias provincias. En el argumento jurídico, la empresa señaló que sería inconstitucional y violatorio al derecho a la suspensión de su registro único de proveedor RUB ante el organismo rector de compras públicas. Un mes después, un juez constitucional le ha dado la razón al CERCOP y al Ministerio de Educación. Estamos con Noticias en Vivo en esta jornada. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Hacemos nuestro primer espacio de anuncios y volvemos enseguida para continuar con más noticias en este día viernes a través de ZTV Zapoteo. En Z Noticias, inicio de espacio publicitario. Taller de alta cocina internacional. Ven y capacítate con los mejores. Matrículate ahora mismo, solo faltas tú. Capacitaciones en gastronomía peruana. Taller de panadería, pastelería, repostería, tortas, decoración, bocaditos de sal y dulce y más. Clases 100% prácticas. Usted elige su horario. Chef profesional. Cupos limitados. Reserve su matrícula llamándonos al 093 90 723 96. Estamos ubicados en la ciudad de Zapotillo, Avenida Quito, frente al Colegio Bachillerato Zapotillo, cerca al cementerio, al lado de Tienda Fania de Aquena, Barrio Reina del Cisne. Conéctate al Internet de Fibra Óptica e Inalámbrico de CINET. Con cobertura en Zapotillo y Pindal. Estudia, trabaja y juega con la mayor velocidad. El mejor Internet banda ancha con planes desde 20 dólares. Navega en las noches con todos nuestros planes a más de 100 megabytes por segundo, de 23 a 7 horas. Conéctate a la Fibra Óptica de CINET. Disfruta también de nuestro excelente servicio técnico. CINET. Rompiendo fronteras. Sonido aéreo profesional. Javi Javi Lola. Garantiza tus eventos, ya que contamos con sonido aéreo profesional. Amplificamos orquestas, grupos musicales, solistas, porque somos calidad en sonido aéreo. Nuestro equipo experto en materia de audio, afina con toda la fidelidad que se requiere para nuestro público. Luces de alta definición robotizada. Escenario propio para una mejor elegancia y comodidad de cada evento a cumplir. Estamos renovados con la última tecnología de punta. Nuestros DJs son buena onda. Y nuestra animación a cargo de profesionales que te harán divertir. Reserva tu contrato llamando al teléfono 099-2029-204. En Zapotillo, Lujo, Ecuador. Sistema digital Ávila. Garantía en cada compromiso. Sonido aéreo profesional. Sonido aéreo profesional. Garantiza tus eventos, ya que contamos con sonido aéreo profesional. Amplificamos orquestas, grupos musicales, solistas, porque somos calidad en sonido aéreo. Nuestro equipo experto en materia de audio afina con toda la fidelidad que se requiere para nuestro público. Luces de alta definición robotizada. Escenario propio para una mejor elegancia y comodidad de cada evento a cumplir. Estamos renovados con la última tecnología de punta. Nuestros DJs son buena onda. Y nuestra animación a cargo de profesionales que te harán divertir. Reserva tu contrato llamando al teléfono 099-2029-204. En Zapotillo, Lujo, Ecuador. Sistema digital Ávila. Garantía en cada compromiso. En Z Noticias, fin de Espacio Publicitario. Gracias por seguir con nosotros en esta noche. Las 7 y 34 minutos. 27 grados es la temperatura en Zapotillo nublado. Sentimos frío acá en Zapotillo, ¿no? Un clima realmente agradable. Nos muestra para hoy. 19.34 en la noche. Vamos a avanzar con más información en esta jornada informativa que corresponde a este fin de semana. Amigas y amigos. Buenos días, amigos. Continuamos, señoras y señores, con las noticias en el ámbito nacional. Asambleísta Yairén Noriega acudió a la audiencia de acción de protección interpuesta por Alondra Santiago debido a la revocatoria de Suiza. Además, señaló que desde la bancada de RC5 analizan la investigación del caso en la Asamblea Nacional del Ecuador. Desde nuestra capacidad de fiscalización podemos, desde emitir solicitudes de información, también solicitar a los ministros que comparezcan ante las distintas comisiones. Aún no ha habido una definición de cuál va a ser, digamos, el camino que se pueda tomar, si llevarlo a una comisión establecida, o como decía el asambleísta Espin en su momento, tal vez crear una comisión multipartidista. Sin embargo, conocemos, yo particularmente desde mi despacho he realizado las solicitudes de información correspondientes para vigilar que en efecto la revocatoria de la vista de la periodista Alondra Santiago tenga argumentos, tenga fundamentos y más bien no se trate, como sospechamos hasta el momento, de un caso de persecución política por parte del gobierno de Daniel Novo. Información importante en esta noche. Select denunció un intento de sabotaje en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El tema está en manos de la Fiscalía y es un nuevo escándalo que envuelve a esa central que entró en etapa de pruebas y debe estar en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Les contamos el reporte con Francisco Garcés de Televistazo. Les llevamos esta noticia a través de ZTV Zapotillo. En Z Noticias y TV Cable Zapotillo. La hidroeléctrica Toachi-Pilatón sufrió un intento de sabotaje hace un mes según Select y esta semana lo hizo público. Esa hidroeléctrica está en etapa de pruebas y según ofreció Select, entrará en funcionamiento el primer trimestre del próximo año, entregando 200 megavatios al país. Hidro Toachi-Pilatón, que es la unidad de negocios de Select encargada de la obra, presentó la denuncia el 4 de junio en la Fiscalía de Santo Domingo. Sacaron dos fusibles de un sistema que se llama el sistema de drenaje de la central. Nosotros, como administración, lo que hicimos es denunciar esto en la Fiscalía. Presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad. ¿Qué es lo que implicaba eso? Que posiblemente, al no operar el sistema de drenaje, la casa de máquinas termine inundándose. El intento de sabotaje denunciado por Select se produce cuando esta entidad está en un proceso de mediación con la empresa rusa Tiazmash, que es la que instaló los equipos electromecánicos de la hidroeléctrica. El plazo que esa empresa tenía para concluir sus trabajos feneció en marzo, pero junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército sigue trabajando y la central ya entró en la etapa de pruebas. Las primeras fueron para verificar el funcionamiento de las compuertas y otra para comprobar cómo funciona el ingreso de agua hacia las turbinas. El caso de sabotaje está en indagación en la Fiscalía de Santo Domingo y según el Código Integral Penal, cuando se comete contra la infraestructura estratégica del Estado, se sanciona con cárcel de hasta 10 años. Noticias importantes, hoy en la tarde también hubo espacio para los caninos, perritos que concursaron hoy y les vamos a mostrar más adelante las imágenes de cuál fue la metodología que se aplicó aquí para poder justamente hacer participar a los caninos, donde también sintieron alegría en un espacio para ellos. Estamos en vivo, señoras y señores, a través de Z Noticias. Vamos a avanzar con más. Ecuador se convirtió en un laboratorio de Laffer, según lo dijo la asambleísta Yairén Noriega, en el contexto de la situación legal del expresidente Jorge Glass, a través del Poder Judicial, dice que se han perseguido a innumerables líderes políticos, no solamente de la revolución ciudadana, sino también de las izquierdas. Les contamos a continuación en este video que ha sido publicado a través de los diferentes medios de comunicación. Veamos. A nivel internacional, ya desde hace varios años, el Ecuador se convierte, se convirtió en un laboratorio de Laffer, en un laboratorio en el cual las derechas, a través del Poder Judicial, las derechas a partir de la politización, de la justicia, de la judicialización, de la política, han perseguido a innumerables líderes políticos, no solamente de la revolución ciudadana, sino también de las izquierdas. Recordemos también que miembros del movimiento indígena en este país han sido perseguidos. Recordemos también el último caso de la periodista Alondra Santiago, quien fue revocada su visa por mantener una posición firme, crítica, en contra del gobierno de Daniel Novoa. Lo que hemos visto en estos últimos siete años ha sido precisamente eso, la judicialización de la política y el bloqueo, digamos, del tener ahora mismo una democracia restringida. Y en ese sentido, el que el día de hoy, legisladores a nivel internacional, figuras absolutamente respetables y con profunda legitimidad a nivel internacional, se pronuncien a favor de la libertad de un asilado político como es Jorge Glass, para nosotros como Revolución Ciudadana, como bancada, es fundamental. Así que agradecer a Paco por esta coordinación, a Paco Hidalgo, pero también, por supuesto, a quienes a nivel internacional, el día de hoy acompañan esta lucha en solidaridad y en resistencia a lo que en este país se ha convertido, que es la persecución política contra líderes progresistas y líderes de izquierda. Más información, señoras y señores, a través de Z Noticias. Atención, cerca de 49 mil transportistas registrados para la compensación de gasolinas hasta el viernes 5 de julio del 2024, cerca de 49 mil transportistas se han registrado para la compensación, para la estabilización de gasolinas extra y eco país. 6 de estos 42 mil ya cuentan con cuentas bancarias. Esta cifra representa el 50% del padrón levantado en mayo de 2024, el cual reportó aproximadamente 84 mil transportistas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOB, ha sido el encargado de proporcionar esta información a la entidad que ha llevado a cabo varios talleres de socialización de distintas provincias para asegurar que los transportistas estén informados sobre el proceso de la inscripción. Es así que se reporta que ya aproximadamente el 50% de los transportistas que tendrán este beneficio ya están inscritos en la página web o en el sistema que se les ha adecuado para que vayan ingresando. Estamos en vivo, señoras y señores, en esta jornada de hoy viernes. Estamos finalizando la semana. Y mañana tendremos también la participación en desafíos del productor de un técnico del INEAP, quien nos habló de la semilla del arroz, una semilla que ha sido adaptada a esta zona, resistente a las plagas y enfermedades de este sector. Entonces, mañana estaremos contándoles a ustedes en un espacio donde será amplio para poder entonces conversar. Vamos a contarles lo que dijo Andrés Quispe, presidente de la UNE. Recordemos que la UNE fue una de las organizaciones que convocó a la marcha en contra del alza del precio de las gasolinas, que está por, o que estuvo en algunas provincias del país, así lo asegura Andrés Quispe, donde reportó dónde nomás se dieron las movilizaciones en el país y pidió al gobierno que no se los minimice. A continuación, entonces, les contamos a través de este video en el cual, pues, manifestó este dirigente político lo ocurrido el día de ayer. ¿Cuáles son las desactivas de esta movilización? Bueno, son unas movilizaciones de carácter progresiva, como lo señalamos en las 23 provincias. En la mañana se movilizaron en Orellana, en Napo, en Santo Domingo, en Chimborazo, en Cañar. Y en esas provincias, tanto de Chimborazo y Cañar, hubo presencia del Seguro Social Campesino, de maestros, de trabajadores, movilizaciones masivas que se dirigieron a las gobernaciones. En algunos casos, los gobernadores recibieron a las distintas comitivas encabezadas por el FUD, el Frente Popular, la UNE, y les señalamos de forma muy clara al gobierno que el momento en que está sufriendo la gasolina está generando todo un encarecimiento del costo de la vida. A eso se sumaron los temas, desde el lado de la educación, de los más de 15 mil maestros que no pueden recategorizarse, el tema del abandono escolar, de los procesos de inseguridad, tanto en los barrios como en la comunidad educativa. Es decir, son movilizaciones progresivas para enfrentar todo el paquetazo que el gobierno atiende junto al FMI en su carta de intención. ¿Pero crees que la población está dispuesta a esta serie de movilizaciones? ¿No está un poco cansada de manifestaciones, marchas? Bueno, solo con la movilización de Chiborazo, donde más de 5 mil personas se movilizaron, ya se enfrenta a lo que señalaba uno de los ministros que iban a hacer una marcha de 500 personas. Le decimos al gobierno que no menosprecie la capacidad de los pueblos del Ecuador. Precisamente esa capacidad es la que no le permitió al gobierno de Lazo y de Novoa aplicar todo el gobierno de Lazo y de Moreno aplicar todas las medidas que tenían con el FMI. Hoy son movilizaciones progresivas y en los siguientes días vamos a comunicar cuándo se va a desarrollar la Asamblea de los Pueblos con distintas intervenciones de trabajadores, de movimiento indígena, de estudiantes, de la UNED, del Frente Popular, en donde definiremos acciones más contundentes y de alo plazo. Gracias. Seguimos con noticias en vivo en esta jornada. Gracias por estar atentos a lo que acontece en nuestro país, lo que acontece en el resto del mundo también, que les vamos a contar indudablemente sobre lo que está aconteciendo en el resto del mundo aquí en Z Noticias. Vamos a mostrarles a ustedes también, les decía que hubo un espacio también para los caninos, para los perritos que participaron también en la tarde de hoy en esta feria importante, en la esplanada de la quebrada Querecotillo. Querecotillo. Veamos a continuación. ¡No se puede? ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Gracias! 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 Alegría para quienes llevaron sus mascotas a este espacio también que fue muy bueno para salir del estrés. Gracias, señoras y señores. Vamos a compartirles lo que ocurre en el resto del mundo también. Veamos un resumen de noticias en el ámbito internacional. Se lo contamos ahora mismo en Z Noticias y TV Cable Zapotillo. ¡Gracias! 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 El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, tras reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin en una controvertida visita. Orbán afirmó que es necesario dar muchos pasos para acercarse al fin de la guerra, pero se mostró optimista ante lo que denominó su misión de paz solo tres días después de reunirse en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras el encuentro, Putin insistió en que la solución del conflicto pasa por aceptar las propuestas de Rusia y acusó a Ucrania de sabotear el fin de la guerra. Poco antes de la visita a Ucrania censuró que se aborde la situación en su país sin su participación. Irán celebró este viernes la segunda vuelta de las presidenciales para elegir un sustituto del presidente Ebrahim Raisi, fallecido en mayo en un accidente aéreo. Los votantes han tenido que elegir entre el candidato reformista Masoud Peseskian y el de línea dura Saeed Yalili. Ambos empataron con poca diferencia en la primera vuelta de los comicios en los que la República Islámica rompió el récord negativo de participación. Los resultados se darán a conocer este sábado. Las autoridades de Mauritania recuperaron los cadáveres de 89 personas migrantes que viajaban en un cayuco que naufragó el lunes frente a sus costas. Nueve personas fueron rescatadas con vida y otras 70 siguen desaparecidas. Los ocupantes de la nave siniestrada son en su mayoría senegaleses y gambianos que partieron de las costas de Senegal y se dirigían hacia las Islas Canarias. El huracán Berril ha alcanzado México y avanza como tormenta de categoría 2 hacia el noreste de Tulum, en la península de Yucatán. La Agencia de Protección Civil de México pidió a los residentes que permanezcan en sus hogares o se refugien en albergues preparados para tormentas. El huracán, que comenzó en categoría 5, dejó al menos 10 muertos a su paso por las Islas del Caribe y Venezuela. Bien, con las noticias del mundo nos despedimos amigos, deseándoles que tengan un buen fin de semana. Recuerden que mañana todavía hay feria, mañana se hará la exposición de ganado caprino. A ver si por aquí nos ayudan con el folleto para poder conocer qué tenemos el día de mañana. Ya a ver el 6, veamos el 6, que nos toca el 6, a ver qué hay previsto para el 6 acá en Zapotillo. Ya a exposición y concurso caprino para mañana. Entonces, señoras y señores, en la quebrada de Grecotillo, a partir de las 8 de la mañana, participan los capricultores del cantón Zapotillo con sus ejemplares. Mañana también hay la carrera de caballos, será en la explanada del río Catamayo, donde estarán participando jinetes locales y también invitados que estarán el día de mañana. Y por la noche, pues, la noche artística, en la Plaza Central de Zapotillo, a partir de las 20 horas, donde estará la orquesta La Tremendísima. Estará mañana entonces, el día 7, el domingo, también habrá cabalgata de integración. Esto será por las diversas calles de Zapotillo. Habrá también la rifa de la Feria Agropecuaria 2024. Y a partir de la hora 14 y 30, Rodeo Montuvio. Esto será la explanada del río Catamayo en la ciudad de Zapotillo. Eso, señoras y señores, entonces, con esto sí terminamos nuestro espacio de noticias. Y recuerde que hay lugares también maravillosos. Si usted no le gusta estas actividades, también puede visitar otros sectores que indudablemente va a salir de la rutina. La gente de Zapotillo a veces vivimos aquí, pero no conocemos, pero es necesario que nos demos una vuelta. También Bolaspamba está de fiesta, puede visitarlo, sabrá en encuentros deportivos. Lo dijo Antier, su vocal, donde invitó entonces a Propios y Extraños. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Que disfruten.